Pedagogía digital. Colaboración de los estudiantes. Aprendizaje colaborativo. Muchas veces los docentes hemos afirmado a algún compañero respecto a que los alumnos están desmotivados. ¿Qué puedo hacer para motivarlos? Posiblemente una de las respuestas la encontraremos en la utilización del aprendizaje colaborativo. Este tipo de aprendizaje puede ser considerado como una estrategia y metodología de instrucción, en el cual varían los roles tradicionales desempeñados por el docente y el estudiante en una metodología tradicional de transmisor y receptor de la información. Por tanto, se pasa a un nuevo entorno donde los conocimientos se desarrollan de forma conjunta y colaborativa. Es una metodología de enseñanza basada en la creencia de que el aprendizaje se incrementa cuando los estudiantes desarrollan destrezas cooperativas para aprender y solucionar los problemas y acciones educativas en las cuales están inmersos. Es decir, esta metodología persigue transformar cara a cara o por los ambientes digitales hacia un mayor rol y protagonismo del estudiante. Las tecnologías digitales pueden ser una poderosa herramienta para facilitar este trabajo colaborativo por parte de los docentes. Además, en algunas de ellas, el docente puede seguir la evolución realizada por el grupo, incluso a nivel individual, como en los blogs, las wikis, en los foros, etc., y analizar el grado de participación e implicación de cada uno de los estudiantes. Esta lámina acompaña un pensamiento muy pertinente al tema de Michael Jordan. El talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia del equipo gana campeonatos. Cooperación no es lo mismo que colaboración. Algunas veces se ha planteado un problema entre la distinción entre aprendizaje colaborativo y cooperativo. La profesora Gross, en el 2001, aclara perfectamente la distinción entre ambos, cooperación y colaboración. No difieren en los términos ni tampoco en cómo están definidas las tareas, pero sí en la forma en que éstas están distribuidas. En la cooperación, la tarea está diseñada en actividades independientes. La coordinación solo es requerida para ensamblar los resultados parciales. En cambio, la colaboración consiste en haber coordinado la actividad sincrónicamente, lo cual es resultado de una tentativa continuada de construir y mantener un concepto común ante un problema. En este caso, el problema o la situación no puede resolverse sin la aportación conjunta del grupo. Hay un proceso de construcción conjunta de conocimiento frente a un ensamblaje cooperativo. En esta gráfica vemos los procesos para el aprendizaje colaborativo. Uno es el sentido de pertenencia. Debemos orientar a los estudiantes en que identifiquen a qué grupo corresponde, con quiénes, cuáles son los canales de comunicación que establecemos. La segunda es la planificación. Para esto, una recomendación es que cada grupo tenga algún coordinador o líder y que todo el trabajo que se planifique a realizar deba ser también de manera oportuna y de manera anticipada. La comunicación, el grupo tiene que disponer de medios y canales de comunicación. La cooperación, pues como mencionaba la profesora Gross, está más orientada al aporte individual en pro del bien del grupo y del equipo. Y la co-creación son espacios o medios digitales que debe permitir el acceso no solo de un usuario, sino de todos los integrantes del grupo. El aprendizaje colaborativo, entonces, visto desde esta mirada, mejora potencialmente el aprendizaje y el rendimiento de los estudiantes y aumenta la motivación de estos para llevar a cabo tareas grupales, lo que contribuye, a su vez, al aumento de la autoestima, así como el desarrollo de habilidades de trabajo en equipo. En este sentido, los alumnos aprenden a ofrecer y a recibir ayuda de otros, a compartir el conocimiento y a resolver dudas propias desde otro punto de vista, lo que les facilita más probabilidades para estar involucrados en aprender a exteriorizar sus propias ideas y a reflexionar sobre la interacción producida, mientras interactúan con el resto de sus compañeros. En líneas generales, se puede decir que el aprendizaje colaborativo parte de la interacción en un entorno donde los estudiantes son responsables de sus propias acciones y al mismo tiempo son responsables de las acciones de otros estudiantes dentro del grupo, en lo que se denomina interdependencia positiva. Todo ello debe ser supervisado por el docente. Bajo esta perspectiva, los estudiantes trabajan de forma conjunta para comprender conceptos, resolver problemas, crear proyectos, producir tecnologías, construir problemas o resolver casos problemáticos. En estas situaciones de aprendizaje, el estudiante tiene la responsabilidad de aprender, el docente la responsabilidad de diseñar las tareas y la experiencia de aprendizaje colaborativa. La cooperación no es un proceso espontáneo, sino que exige esfuerzo y necesita de una orientación adaptada al contexto de aprendizaje. Además, el docente debe contemplar que algunos estudiantes tienen recelos y dificultades para saber trabajar en equipo de forma colaborativa. De ahí de su puesta en acción debe ser una tarea progresiva, comenzando con acciones no muy complejas que puedan ser resueltas por los estudiantes en parejas y progresivamente ir ampliando el número de integrantes. Por lo que se refiere al número de participantes, diferentes estudios recomiendan la necesidad de que sean reducidos, conformados entre dos a cinco miembros. Los grupos pequeños proporcionan a sus integrantes la oportunidad de participar de manera más profunda y activa en el proceso de aprendizaje, lo cual permite además crear un clima seguro para que ésta se produzca. Una pregunta a realizar es ¿y cómo conformamos los grupos? Se debe señalar que pueden ser variados los criterios en función del contexto y de las actividades que les pidamos. Se pueden organizar los grupos por afiliación voluntaria o según algún grado de homogeneidad, interés, amistad, conocimientos. Depende de una serie de variables, lo que es importante es que el docente se asegure de un buen funcionamiento de éstos, supervisando el trabajo y la actividad que ocurre entre ellos. Para que el trabajo cooperativo funcione, es necesario desarrollar habilidades sociales entre los miembros del grupo que les permita ver y asumir diferentes perspectivas o puntos de vista. Siendo muy importante que los estudiantes sean conscientes de que trabajar unidos significa que si uno tiene éxito, todos lo tienen. Los estudiantes deben comprometerse a aprender juntos con sus compañeros mediante la interacción, pero también el papel del docente es clave, ya que debe asumir más que en función de transmisor, la de orientador y tutor, siguiendo constantemente el trabajo de sus estudiantes. Rol del docente en el trabajo colaborativo. Diversas son las funciones que el docente debe desempeñar en el trabajo colaborativo de sus estudiantes. Estas se visualizan en esta figura. En las funciones que debe desempeñar el docente es importante contemplar la propuesta realizada por Salmón y también Casamayor, respecto a la función del docente en este rol de moderador. Para estos autores, una de las funciones claves del docente es mantener y asegurar la interacción entre los estudiantes cuando participan e interaccionan en línea, y que le lleve al estudiante a tener más autonomía en el proceso y alcance. Vemos acá, entre esos roles, el delimitar el propósito del proyecto de la actividad colaborativa, plantear los objetivos, formar los grupos de trabajo, definir las condiciones iniciales del trabajo, delimitar y explicar los criterios de evaluación y realizar el seguimiento del proceso. Finalmente, dado que es una actividad de aprendizaje, la evaluación. Tecnologías digitales para el trabajo colaborativo. Los blogs. Los blogs son herramientas tecnológicas digitales fáciles de utilizar y permiten la publicación de diferentes tipos de recursos. Al utilizarse en una situación de aprendizaje colaborativo, los estudiantes que conforman la actividad están suscritos al mismo mediante los llamados Rally, Simple Syndication o RSS, que les permiten recibir actualizaciones de lo que ha incorporado algún miembro del grupo. Por otra parte, el blog tiene una estructura cronológica, lo que facilita al docente ir viendo la marcha del grupo y su evolución para el alcance de los objetivos planteados o del problema planteado. Finalmente, hay que señalar que son interactivos. Por tanto, los miembros del grupo pueden comentar las diferentes aportaciones realizadas. Algunas de las tecnologías digitales para trabajar con blogs encontramos a Blogia, a Tumblr, a Wiggly, a Wakelet, a Google Sites, que si bien permite crear páginas web, pero pueden ser, pues, vistas también como blogs. Blogger, Word, Wordpress, por ejemplo, Wordpress.org, por si acaso, para mencionar a las principales herramientas digitales para el trabajo con blog. Otras tecnologías vienen a ser las wikis de fácil aplicación en el trabajo colaborativo. Permiten diseñar un documento electrónico en forma web, de forma sencilla y rápida, con una estructura similar a un documento, pero en formato web, con estructuras, con índices, etc. Y con interoperabilidad entre todas estas páginas o secciones, en la cual cada persona puede ver y o modificar la información de ese documento web. Lo mismo que el blog, se puede recibir por correo electrónico información de los cambios producidos. En las wikis es fácil ver los diferentes cambios que se han producido. Se puede recuperar un texto borrado o modificado por uno de los participantes, una opción para visualizar los cambios recientes. Tenemos herramientas como MediaWiki, como TikiWiki, y también plataformas virtuales como Moodle cuenta con actividades de tipo wiki. Otra herramienta con grandes posibilidades para el trabajo colaborativo son las webquists, en las cuales los estudiantes construyen su conocimiento, siendo una metodología que se apoya en la indagación, la investigación y el trabajo colaborativo entre estudiantes. Como señala Roy, las características distintivas de las webquists son las siguientes. Se construyen alrededor de una tarea atractiva y motivadora. Es una estrategia didáctica para integrar los recursos existentes en Internet. Internet exige que los estudiantes la resuelvan trabajando en equipos, adoptando cada uno un rol en el que recibe información específica y poniendo cada uno en común los conocimientos adquiridos para realizar el producto. La calidad del producto final depende del trabajo colaborativo y cooperativo realizado por cada uno de los estudiantes. Se diseñan para rentabilizar el tiempo del estudiante, centrando la actividad en el uso de la información por parte del estudiante más que en su búsqueda. La parte clave de las webquists es la tarea que deben resolver los estudiantes. La estructura que tiene toda webquist, de acuerdo con diferentes autores, se muestra en la lámina. Por lo general, estos webquists deberían tener una sección de introducción, del desarrollo de las tareas, de los procesos ejecutados, de los recursos necesarios para el desarrollo de este producto. La parte de la evaluación, es decir, cómo responde esta webquist con toda la consigna de evaluación y también hacer una evaluación del propio grupo, del desempeño del propio grupo, las conclusiones. Entre las herramientas que encontramos en la web, vemos a Zonal, a Webquist Creator 2, incluso Google Site también puede prestarse para que funcione como Webquist, obviamente respetando la estructura mencionada. También es necesario destacar dentro de las tecnologías digitales para el trabajo colaborativo a los LMS. Las plataformas virtuales educativas como Moodle, por ejemplo, permiten gestionar en grupos. Como docente podemos crear grupos, ya sea por criterios establecidos por el docente o de manera aleatoria. Podemos generar actividades, por ejemplo, foros, chats, wikis, que incluso se puedan gestionar por cada uno de estos grupos previamente creados por el docente. El docente tiene la gran ventaja de poder supervisar grupo por grupo y de tener información detallada de la actividad realizada por cada uno de los estudiantes y también de manera global por el grupo. Autoevaluación de lo aprendido Como docente identifica un producto académico de alguna asignatura a realizar próximamente. ¿De qué manera propiciarías el aprendizaje colaborativo entre tus estudiantes? Explique de manera general en qué consistiría ese producto académico. ¿Cuáles serían los pasos y las herramientas que utilizarías? A modo de cierre fijamos las siguientes ideas. El aprendizaje colaborativo puede ser considerado como una estrategia y metodología de instrucción en la cual varían los roles tradicionales desempeñados por el docente y el estudiante. La cooperación es parte del aprendizaje colaborativo. El aprendizaje colaborativo comprende la pertenencia del estudiante, la planificación, comunicación, cooperación y co-creación. El docente se convierte en un E-moderador, pero además debe estar monitoreando las actividades de cada estudiante y de cada grupo. Y se comparte una serie de herramientas digitales para apoyar el trabajo colaborativo que piensa diseñar el docente. El aprendizaje colaborativo puede ser considerado como una estrategia y de cada grupo.